Soy fuerte una revolución En el firme latido de una nación Soy el recio, valiente, ensordecedor El acero a prestar y el frigor Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor Y se florizó el horror No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor Usted duerme caliente, no somos sirvientes Y hay quien nos respeta como su patrón Somos bola de nieve, sepa usted, señor Somos bola de nieve, sepa usted, señor Somos bola de nieve, sepa usted, señor Se oye fuerte, evidente, una evolución En la firme y fraterna fusión del honor Y retiembla en sus centros la tierra que profana tu presencia traidor Tú eres el enemigo Matón No guardamos rencor Es que ya estamos hartos de tanta confusión No nos juzguen ingenuos Pero es que ante un cañón cualquier humano Queda inerte Pero aún no, ya no Ya no Ya no Somos paz en torrente Buscando el sol Corpulenta, imponente, guerreros Una voz Corpulenta, imponente, guerreros Una voz Se oye fuerte y aún contracorriente La educación La educación De la academia y del campo y de la vida La formación Formación Somos cuarenta y cuatro Somos cuarenta y tres Ya se multiplicó Somos bola de nieve Somos México Somos bola de nieve Somos México Somos bola de nieve Somos México Se oye fuerte una inminente Evocación 120 millones unidos En mi corazón Patria, patria Tus hijos te juran subir Hasta el último escalón Y regresar con la cara en alto Sí señor Y regresar con la cara en alto Sí señor Y regresar con la cara en alto Sí señor Escucha fuerte una revolución En el firme latido De una nación Somos cuarenta y cuatro Somos cuarenta y cuatro Somos cuarenta y tres Y ya se multiplicó Somos bola de nieve Somos México Somos bola de nieve Somos México Somos México Somos México Somos México Somos México Somos cuarenta y tres Somos México Soy fuerte una revolución En el firme latido de una nación Tu hierres valiente en sobrecedor El acero a prestar y el brito del dolor Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor Y se proliferó el horror No se busca violencia, se busca certeza señor por favor Usted duerme caliente, no somos sirvientes y hay quien no...